¡Pirulo! ¿Dónde está? ¿Qué hacía ahí, Pirulo? ¡Pirulo! ¿Qué hacía ahí? ¿Pero dónde? ¿Pero qué hacía ahí? ¿Pirulo? ¿Pero qué hacía ahí? ¡Pero estoy descansando! ¿Pero cómo va a estar descansando? Si este no le escucha a los perros ¿Y qué tiene que ver? ¿Están los perros ahí? ¡Sí, ahí está! ¡Pero qué tiene tanto lo que estoy haciendo! ¡Pero qué tiene tanto lo que estoy haciendo! ¿Qué haces durmiendo acá? Estoy descansando, querido porque tenemos el streamer ¿El streaming ahora es 20? ¿Y estamos en el ensayo? No, 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 vine a sacar algo del molino ¡Ay, Dios! ¡Ey! ¿Vamos a ensayar? Bueno, yo no sé Yo no puedo estar descansando Tenemos que ir, Pirulo Tenemos que ir los tres ¡No! No sé, yo voy yo Voy a tener un trabajito aquí ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! Vení, Pirulo ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!